¡Suscríbete al canal! ...que había trabajado como representante de joyeros, pero se había jubilado prematuramente por unos problemas de salud. Desde entonces él tenía una vida tranquila, bastante rutinaria, bastante cómoda, vivía solo en un caserío, entonces por las mañanas desayunaba con calma, se daba un paseo, luego le gustaba mucho comer por ahí, como buen vasco, y por las tardes sí que tenía una costumbre que era quedarse en el coche cerca de su casa, cerca de la valla, porque ahí había una zona en la que daba el sol y se quedaba un ratito ahí traspuesto echándose la siesta. El caserío está en una zona aislada, cerca del Alto de Trabacúa, que es la carretera por la que circulan los coches y que luego tendrá mucha relevancia en la investigación. Es un caserío que está en una zona dispersa, hay más caseríos, pero están distantes entre sí y con una zona tranquila, boscosa, cerca del monte. En la casa vivían también un par de ovejas que le ayudaban a recortar el césped y así mantener un poco cuidado el jardín. Desde hacía un tiempo vivía con Jaime un hombre llamado Joaquín. Jaime le había invitado a vivir en su casa, le ofrecía techo y a cambio le pedía a Joaquín que mantuviera un poco el mantenimiento de la casa, las pequeñas chapuzas, mantener un poco el jardín y tenerlo todo un poco cuidado porque Jaime no tenía esas condiciones físicas para tenerlo todo al día. Joaquín tenía una pareja de unos cuarenta y pico años y se caracterizaban por tener una relación un poco tormentosa. Tenían bastantes discusiones, idas y venidas. Ella era un poco obsesiva, estaba un poco pensando siempre en esta relación y Joaquín estaba un poco cansado y quería ya terminar con esta relación de una vez por todas. Una vez que María Jesús se había presentado en el caserío para hablar con Joaquín, Joaquín en un principio se negó a hablar con ella porque ella daba por finalizada la relación y bueno pues Jaime que al parecer era un hombre muy pacífico y que no le gustaban los conflictos incluso se ofreció a llevar a María Jesús y la llevó a esta casa y luego volvió él al caserío. El día 9 de marzo de 2012 Jaime estaba como solía hacer descansando un poco dentro de su coche a las puertas de su casa tomando ese solecito que daba en esa zona a esa hora. Cuando de repente se vio sorprendido por su atacante, fue ferozmente atacado, recibió 112 puñaladas y murió en el acto prácticamente por la pérdida de sangre. Sobre las 5 de la tarde yo estaba de guardia, entonces recibo una llamada a mi teléfono móvil y me comunican, me llaman desde la Archancha y me comunican que hay una persona que ha fallecido en Mayavia que está en el exterior de una vivienda junto a un vehículo. En un primer momento los datos son muy confusos, no se sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido, se barajan numerosas hipótesis. Una de ellas apuntaba hacia el robo. En la zona había habido recientemente varias sustracciones, varios hurtos en los domicilios, además a la víctima le faltaba la cartera y un testigo de la zona dijo que le parecía haber visto a un par de hombres sentados en un coche. Con lo cual una de esas primeras vías de investigación fue la posibilidad de un robo con violencia.